... Queridos alumnos, queridas alumnas, por favor, les ruego que guarden silencio y me presten atención, que va a empezar la clase. Desconectemos los teléfonos móviles, que en el momento menos oportuno suelen sonar. Y hoy lo que vamos a intentar hacer es terminar el programa y ponernos al día. Si cogen el programa por la página 21, vamos a hacer una digresión, primero de tipo histórico, complementaria de lo que vimos el otro día sobre el mercado de trabajo, relativa a la revolución industrial, que son los temas 37 y 39. Una buenísima referencia al factor de producción no humano, que son los recursos naturales. Y ya pasamos directamente al tema 41, donde vamos a hablar de los costes, o sea, las externalidades negativas o costes externos, y las externalidades positivas o beneficios externos. Para terminar, explicando los temas 43 y 44, que siempre claren en el examen, que lo haremos utilizando un cuadro comparativo y siguiendo de cerca las páginas 132-133 del libro Socialismo, cálculo económico, función empresarial. Si somos capaces de efectuar este desafío esta tarde, pues ya les habrá alcanzado, porque quedaremos emplazados. Tema 45, el socialismo, para el martes 6 de abril, que ya se contesta con el libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, capítulo 3 y siguientes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, preguntas. Tiene una pregunta sobre el modelo de determinación de los precios de los factores de producción. Sí. Una duda. Cuando los precios de los ordenadores vemos que están cayendo absolutamente, ¿esto tiene que ver con el modelo que comentábamos el otro día? ¿Realmente se tiende a pagar por el factor, el valor que aporta el precio de producción? ¿O hay un factor tecnológico, de innovación tecnológica? Es que resulta que todas las leyes en economía son ceteris paribus, a igualdad de circunstancias. Si mantenemos todas las circunstancias iguales, a cada factor de producción, en el caso que acaba de poner el ordenador, se le pagará por la prestación de sus servicios el valor descontado de su productividad marginal. Eso se plasma, eso se llama la renta de alquiler del correspondiente bien de equipo. Y de hecho, muchas veces se venden, otras veces se hacen contratos de leasing o de alquiler. El precio de compra-venta de todo el bien a su vez tiende a calcularse por el valor capitalizado de la corriente futura. Si resulta que hay una... Si la máquina es muy productiva, tiene un valor capitalizado muy alto. Entonces, si los empresarios, a la hora de ver cuánto cuesta producir ese bien de capital, resulta que a través de innovaciones tecnológicas, etc., cuesta una fracción muy... de lo que vale la corriente futura, entonces se lanzan masivamente a producir equipo, hasta que marginalmente el precio sube y como hay mucha más oferta, los ingresos esperados en las rentas bajan. Es lo mismo que pasó con los pisos. ¿Qué pasaba con los pisos? Pues los pisos tenían un valor actual altísimo, porque el tipo de interés estaba prácticamente a cero. Y entonces, los empresarios se movilizaban y decían, uy, entonces es súper rentable comprar terreno, ladrillos, arquitectos, etc. Y se movilizaron a hacer un millón de pisos, que luego se vieron que no tenían demanda, porque todo se debía a un proceso de expansión artificial del crédito y a una rebaja artificial de los tipos de interés. La teoría es impecable, explica la ley de tendencia, de que a cada factor se le paga el valor de su aportación al proceso productivo, pero luego lo que hay que engarzarla es dentro de un análisis comprensivo general del proceso económico. Y ahí ya entenderá usted cómo funciona. Si la máquina es de oracle o lo que sea, muy productiva, tiene un valor hoy muy alto, y entonces la señal de los empresarios es, veamos los factores de producción necesarios para hacer la máquina, recombinándolos y madurando en forma de máquina, cuánto nos cuesta, si resulta que por innovaciones tecnológicas, etc., es muy barato, hay un margen de beneficio enorme en el sector de la tecnología. Y entonces se lanzan masivamente a comprar factores de producción necesarios para hacer ordenadores, desde ingenieros técnicos hasta componentes de sílice o lo que sea. Y se produce una llegada masiva de nuevo equipo al mercado. Marginalmente hace claro que la renta cada vez que produce sea más baja porque hay mayor oferta, hasta que tienden a igualarse. Y a través de este proceso que acabo de explicar, tanto por el caso concreto que usted plantea de los ordenadores o en el ámbito del sector inmobiliario que lo tenemos más cerca, entendemos muchas de las cosas que nos pasan. Bien vista la pregunta. Rápido. Profesor, ¿qué es lo que son los hechos históricos que han llevado a esta por una especulación que luego se ha llevado sirven para corroborar la teoría? Los hechos históricos son una ilustración de la teoría, la corroboran, pero no la demuestran. La teoría es válida al margen de lo que, cuál sea nuestra interpretación de lo que sucede en la realidad. Pero esto ya tendríamos que reproducir aquí la clase que dimos sobre método antes de Navidades. Muy bien, pues vamos a terminar el tema del trabajo haciendo una digresión sobre la revolución industrial. Es importante porque una de las cantinelas que se escucha a menudo desde los libros de texto en el colegio, yo me acuerdo que es lo que estudié, hasta lo que leemos muchas veces en la prensa especializada, en la prensa popular, y se ha filtrado a través de la literatura, novelas, obras de arte, etcétera, hay casos paradigmáticos como las novelas de Charles Dickens, por ejemplo, es la siguiente, que la revolución industrial supuso un empobrecimiento generalizado para los trabajadores y que, solo gracias a la intervención del Estado y al movimiento sindical moderno, los trabajadores empezaron a experimentar un crecimiento en su nivel de vida. Entonces, hay una serie de artículos que les he puesto en las lecturas que todos ustedes han leído y el que no se haya leído se lo tiene que leer en Semana Santa porque se los voy a preguntar en el examen final que son los recogidos en el tema 39 y que, a su vez, de alguna forma, refuerzan lo que ya dice el libro de texto, la acción humana de Mises en las páginas 721 a 748 donde hay un apartado que se titula Consideraciones sobre la interpretación popular de la revolución industrial. Incluso, hoy en día, sigue estando vigente esta interpretación popular extensa de que la revolución industrial supuso un grave daño para la clase trabajadora y que, solo gracias al esfuerzo revolucionario sindical y a la protección del Estado, pudieron los trabajadores salir de ese entorno de esclavitud y pobreza. He puesto tres o cuatro artículos que son los artículos revisionistas clave sobre este tema empezando por el artículo de William Hutt titulado El sistema de fábrica a principios del siglo XIX que, como ustedes han podido comprobar en su lectura, demuestra sistemáticamente con datos empíricos que es completamente falsa la idea, la visión de que la revolución industrial supuso un empobrecimiento para la clase trabajadora. Todo lo contrario, todas las estadísticas y los análisis más rigurosos ponen de manifiesto que a lo largo de todos los años de la revolución industrial no dejó de verificarse una mejora continua en el nivel de vida de los trabajadores, una mejora continua en la renta per cápita y también en todos los aspectos cualitativos que acompañan al desarrollo económico. por tanto, que fue un periodo de continuo desarrollo económico que favoreció sobre todo a los que antes eran menos pudientes. la supuesta degradación física por tanto de los trabajadores es un mito, no hubo tal degradación sino una mejora muy significativa respecto de la situación previa de la que se partía. la tragedia que todos tenemos en la imagen de los niños trabajando en las fábricas y en las minas en unas condiciones absolutamente deleznables desde el punto de vista humano desde el punto de vista moral tampoco corresponde con la realidad sino que como se demuestra en el artículo de William Hatt tiene 45 o 50 páginas como han leído ustedes la realidad fue justo la contraria. Entonces el problema que se plantea es ¿por qué motivo se ha mantenido y además durante un periodo de tiempo tan prolongado casi un siglo siglo y medio ¿por qué motivo se ha mantenido una idea que es contraria a la realidad fáctica de lo que en realidad sucedió? Pues básicamente Hatt lo que pasa es que él no profundiza en su artículo concluye que es básicamente por razones políticas por razones ideológicas y para estudiar con más detalle el porqué de estas razones políticas e ideológicas es por lo que hemos incorporado el segundo artículo el artículo de Hayek premio Nobel de Economía en el año 1974 titulado Historia y Política que es el otro epígrafe que vamos a estudiar en este tema 37 y todo el mundo por favor tomando nota porque esto además es objeto siempre de discusión a veces acalorada en las discusiones de café comentarios junto con los compañeros y los amigos en la calle y van a tener muchas oportunidades para poder intervenir y aportar a la discusión con sus conocidos bueno Hayek parte de constatar este mito el mito consiste en pensar que la situación de los trabajadores empeoró durante la revolución industrial cuando la realidad histórica es justo la contraria no dejó de mejorar según los datos estadísticos ninguno de los años del periodo de desarrollo industrial desde el primer tercio del siglo XIX entonces se plantea explicar el porqué de ese mito y analiza una serie de causas concretamente tres las tres causas que analiza Hayek por favor póngalas cuando se lo pregunten en el examen no me fallen y además amplíen con lo que dice la lectura son las siguientes en primer lugar un efecto de tipo casi psicológico y cultural y es que conforme se produce un aumento del desarrollo económico y un crecimiento de la riqueza que además se extiende y se expande en mayor o menor medida entre todos también se produce pari pasu es decir en paralelo un aumento de la conciencia sobre las propias situaciones de pobreza es decir que cada vez que nos enriquecemos más más nos choca más nos duele las situaciones de pobreza que vemos a nuestro alrededor sin embargo como científicos lo que tenemos que hacer es comparar cada momento histórico con las situaciones anteriores a ese momento histórico no juzgarlo con nuestra perspectiva actual o nuestra perspectiva moderna porque siempre con una perspectiva actual o moderna todo lo que veamos marginalmente que es más pobre que nosotros nos llama nos choca de alguna forma sensibiliza mucho nuestra conciencia lo que tenemos que hacer es estudiar cuál era la situación previa de los trabajadores al comienzo de la revolución industrial y aquí vemos cómo las circunstancias son radicalmente pavorosas porque queridos alumnos antes de la revolución industrial antes del surgimiento del capitalismo moderno la situación de los trabajadores era realmente horrible a pesar de la imagen idílica de la etapa previa a la revolución industrial que se nos ha querido vender en los más variados foros por ejemplo yo me acuerdo de la famosa serie titulada La Casa de la Pradera ¿se acuerdan ustedes de La Casa de la Pradera? ¿quién la ha visto? ahí ha pasado una novela etcétera bueno La Casa de la Pradera los que somos ya un poquito mayores pues siempre dibujaba una versión idílica de lo que era la vida en el campo la vida en el campo era una vida maravillosa así se dibujaba una casa preciosa encima de una columna con una pradera llena de amapolas y de flores con una familia feliz el padre no me acuerdo cómo se llamaba bueno bien el padre la madre todos vestidos maravillosas las niñas felices saltando por la pradera con unos trajecitos bordados todo maravilloso verde límpido cielo azul sol y frente a esa versión idílica de lo que era la vida en el campo se nos presenta con un rudo contraste la vida en la fábrica y como la vida en la fábrica un suburbio de una ciudad inglesa todo lleno oscuro todo el día lloviendo con niebla humo las calles sucias los niños con harapos ¿eh? como si David Copperfield ¿eh? en fin y entonces ante eso la gente reacciona y dice que desastre la revolución industrial que bien se vivía antes de la revolución industrial pues bien la realidad es justo la contraria la vida en el campo era durísima la vida del campo era no tenía horas tenía que levantarse toda la familia y trabajar y aportar para poder subsistir hasta los niños pequeños en cuanto tenían uso de razón tenían que romper con las manos el agua helada de pura noche para ir a tratar de ordeñar y cuidar a las vacas al ganado para cultivar cuidando con una tarea durísima desde el amanecer hasta el anochecer sin horas digo sin días de fiesta ¿y todo esto para qué? para mantener un nivel absolutamente de subsistencia que a la primera de cambio a la primera circunstancia una enfermedad del ganado una inundación un acontecimiento meteorológico etcétera daba con todo al traste y supondría suponía la diferencia entre la vida y la muerte por iranición esa era la vida durísima del campo que había con carácter previo vida durísima y la prueba queridos alumnos de que esto era así es que en cuanto se corría la voz venía al principio emigraron unos pocos y entonces empezaban a contratarse en las fábricas y luego se corría la voz y decían oye que tú tienes que tú has conseguido un trabajo fijo en el que te pagan con independencia de las circunstancias meteorológicas que suerte que chollo que además tienes un horario fijo de 12 horas al día en vez de 18 que trabajo oye yo que maravilla que además te dan medio día de vacaciones el domingo por la tarde oye esto es un chollazo como lo has logrado esto que hay que hacer y en cuanto se enteran y por comunicación de voz unos a otros se produce un fenómeno masivo de abandono del campo por parte de todos los trabajadores previamente agrícolas hacia hacia la ciudad y sus suburbios para tratar de conseguir trabajo como trabajadores en las fábricas miren esa es la prueba del ácido de que espontáneamente sin ser coaccionados por nadie masivamente la gente abandonaba el campo para irse a trabajar a las tan denostradas fábricas que desde el punto de vista de ellos y de acuerdo con todos los estudios históricos mejoraban y muy sensiblemente en su nivel de vida al hacer eso lo que pasa es que desde la perspectiva de hoy y de aquellos con personas refinadas generalmente además burgueses con un nivel de vida alto leer una novela de Charles Dickens a todos nos mueve o nos sensibiliza el corazón pero esto no quita ningún ápice para que la realidad sea la que les estoy indicando continua mejora del nivel de vida y además ilustrado con el propio deseo de los trabajadores del campo que se daban cuenta de que salían ganando sensiblemente si se iban a trabajar a las correspondientes fábricas porque es que además la revolución industrial supuso otra cosa muy importante supuso por primera vez en la historia la redirección de todo el proceso productivo y dirigirlo hacia las clases populares hasta la revolución industrial los pocos artesanos industriales que había se dedicaban nada más a producir productos de lujo para los muy pudientes para los aristócratas desde carrozas hasta esos vestidos que hemos visto espectaculares todos llenos de puñetas y bordados en oro zapatos con tacones todo esto cambia radicalmente con el capitalismo los empresarios y los burgueses se dan cuenta que tienen que producir bienes y servicios a precios muy bajos y precisamente para los trabajadores yo les voy a hacer una pregunta aquí por favor pónganse de pie todos los que hoy llevan puesto unos vaqueros por ejemplo usted venga todos los que llevan puestos unos vaqueros a ver ¿quién lleva unos vaqueros puestos? pónganse de pie fíjense más de la mitad de la clase vaqueros más de la mitad de la clase muchas gracias pueden sentarse ¿saben ustedes cuando se inventan los vaqueros? los vaqueros como prenda de vestir no se inventaron por un empresario para vestir a los aristócratas y terratenientes sino que fue una idea genial una prenda cómoda de algodón de mucho tute que además se podía producir masivamente miles y miles de piezas con economías de escala a un precio muy reducido y ponerlo a disposición de los que antes eran millones y millones de harapientos hasta el punto de que hoy acabamos de comprobar en la clase que la mitad de los alumnos seguimos viniendo con unos vaqueros el vaquero producto típico de la revolución industrial la plasmación en el ámbito textil y otra explicación que da Hayek la segunda que es importante y es que en gran medida el mito se debe el mito ha llegado hasta hoy no solo por esta visión errónea comparando desde la perspectiva de hoy y no desde la de entonces si se mejoró o se empeoró en la vida sino que el mito ha llegado hasta hoy totalmente corrompido como consecuencia de la lucha política y concretamente de la lucha política que tuvo lugar en la época de la revolución industrial dos grandes partidos se disputaban el poder en el Reino Unido el partido conservador o partido Tory y frente a él el partido liberal o WIC WIC en inglés W-H-I-G significa peluca los liberales era el partido de la burguesía empresarial pujante que estaba protagonizando la revolución industrial capitalista mientras que el partido Tory representaba a los viejos intereses terratenientes y aristocráticos pues miren aquí se produce una especie de pacto a la griega en ese proceso de comienzo de la revolución industrial empieza a surgir también un movimiento de tipo socialista y revolucionario que tiene como objetivo que tiene como objetivo obstaculizar paralizar criticar denostar el desarrollo del capitalismo y aquí se dan de la mano aristócratas y socialistas porque queridos alumnos los aristócratas los terratenientes los nobles ingleses vieron veían aterrorizados como su situación de predominio empezaba a estar más amenazada veían como les abandonaban sus tierras sus trabajadores los trabajadores que generación tras generación habían vivido una situación de cuasi servilismo sirviendo a la familia terrateniente generación tras generación ahora mira la verdad es que le tenemos mucho cariño lord el que sea pero yo me voy a trabajar a las afueras de Manchester porque me pagan más trabajo menos y tengo más seguridad y entonces los terratenientes veían como se perdían a sus trabajadores en las fincas la amenaza era el pujante desarrollo del capitalismo burgués y entonces desarrollan todo un 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 proyecto sistemático para criticar a ese sistema de fábrica son ellos los que en gran medida patrocinan la creación de comisiones en el parlamento para criticar las incipientes fábricas para tratar de poner de manifiesto una supuesta corrupción moral y física de los niños trabajando en las minas que en todo caso y si es que trabajaban en las minas en una situación mucho mejor del trabajo al que previamente se veían obligados a efectuar como les digo en el campo en sus propias casas en una situación de cuasi esclavitud y servilismo respecto de los terratenientes todas estas comisiones de ataque al capitalismo en gran medida y aunque parezca paradójico están están patrocinadas por el partido torio conservador que de alguna manera será de la mano o de alguna manera cierra digamos una colaboración siquiera sea temporal con los revolucionarios socialistas que por otros tipos por otras razones y con otros objetivos también querían acabar con el sistema capitalista y en tercer lugar están las interpretaciones la tercera razón que menciona Hayek para explicar este mito está también toda la labor de zapa de la supuesta progresía intelectual de izquierdas que sistemáticamente interpreta los hechos de manera parcial siempre en contra del sistema económico capitalista no me voy a extender aquí más está suficientemente desarrollado en las lecturas y además lo hemos comentado el otro día cuando hablábamos del enorme daño que se ha hecho cuando se pretende sistemáticamente hacer un lavado de cerebro a los trabajadores envenenándoles y quitándoles la alegría por el trabajo bien hecho dentro del proceso económico capitalista y queriendo sustituirla por esa especie de resentimiento al sentirse uno alienado o explotado por los propietarios de la empresa en la que uno trabaja hay otro artículo que también es importante que es el artículo de Bertrand de Juvenel Bertrand de Juvenel dedica su artículo concretamente a un subconjunto muy importante a la élite intelectual de pensadores a los intelectuales a los que llama Hayek second hand dealers of ideas los tratantes de ideas de segunda mano ¿por qué los intelectuales sistemáticamente odian al capitalismo? esa es la pregunta que se plantea Bertrand de Juvenel en el artículo tercero y último para este tema que estamos comentando aquí y esto es una constante además de la historia ya desde la antigua Grecia los intelectuales más distinguidos empezando por Sócrates y terminando por Platón incluso incluyendo al propio Aristóteles veían con recelos y es que no odiaban a muerte todo lo que oliera a actividad mercantil empresarial artesanal o comercial y hoy no tengan ustedes ninguna duda desde vayan desde los actores y actrices de cine todo el mundo de la movida del cine todos completamente contrarios a la economía de mercado y para qué hablar de la mayor parte de los intelectuales que plasman su labor creativa en obras literarias generalmente también en contra de la economía de mercado y del capitalismo todos ellos contrarios al proceso de mercado todos ellos socialistas todos ellos de izquierdas por qué por qué es esto y es algo que tienen ustedes que estar acostumbrados esta incomprensión cuando el día de mañana ustedes vayan al mercado trabajen en su empresa van a sentir una incomprensión diaria continua por todo el mundo de la llamada inteligencia la cultura todos estarán en contra de ustedes por qué razón es esto así se plantea Bertrand de Juvenel y desarrolla un artículo precioso explicando las razones por las cuales el intelectual generalmente y salvo honrosísimas excepciones está siempre orientado en contra del proceso de cooperación social basado en el mercado y da básicamente las siguientes tres razones los siguientes tres motivos tomen nota primero desconocimiento la primera razón es el desconocimiento es decir desconocimiento teórico de cómo funcionan los procesos de mercado el orden social empresarial dice Hayek que es el más complejo que hay en el universo a nosotros nos lleva 70 sesiones siquiera sea empezar a profundizar nada más la punta del iceberg desde el punto de vista analítico un esfuerzo diario por mantenernos al día en las lecturas página tras página para empezar a ver la luz pues bien este trabajo señor no me distraiga deliberado de análisis para comprender cómo funciona el proceso espontáneo del mercado que sólo puede proporcionar la teoría económica por desgracia brilla por su ausencia en la mente de la mayor parte de los intelectuales los intelectuales se dan muchísima importancia los intelectuales piensan que han estudiado mucho pero la mayor parte de ellos son unos completos ignorantes en lo que se refiere a la ciencia económica y esa es la primera razón que apunta Bertrand de Juvenel ¿cuál es la segunda razón que menciona? la segunda razón que menciona se refiere a la soberbia del falso racionalista a la soberbia del intelectual el intelectual piensa que sabe mucho más que el resto de sus conciudadanos porque ha estudiado yo que sé filosofía y letras o muchas carreras o es una persona muy refinada que ha leído muchos libros porque va a muchas tertulias porque se presenta a premios es la persona más inteligente se cree el más listo y cae en el pecado fatal de arrogancia o soberbia con gran facilidad hasta el punto de que piensa que está más legitimado que nosotros mismos para decidir qué es lo que tenemos que hacer se ríe de los ciudadanos de a pie le parece una ofensa a su fina sensibilidad encender la televisión vomita ante los anuncios de alguna forma se escandaliza de la falta de cultura de todos nosotros y desde su pedestal se permite pontificar criticando lo que hacemos porque se cree más listo que nadie y sin embargo como he dicho sabe muy poco sabe muy poco de lo que sucede y además es un peligro en potencia detrás de cada intelectual hay un dictador en potencia que a poco que se descuide va a caer en la tentación de querer arrogarse con el poder político para imponernos a todos los demás sus peculiares puntos de vista que él considera que son los mejores los más refinados los más cultos pero no sólo el intelectual está en contra del capitalismo por ignorancia flagrante y hay una serie de ejemplos que menciona Hayek que son bastante divertidos por ejemplo el mismo Einstein no saben ustedes las declaraciones que hacía sobre baterías de economía un ignorante o sea le suspendía yo directamente en clase sabía mucho menos de economía que ustedes ahora y si vamos a hablar de Einstein vamos a ver es que no me molesto de hablar ni de Salamago no quiero dar nombres ignorantes absolutos si a la ignorancia le sumamos la arrogancia fatal de pensar que saben algo más que nosotros que son más cultos y refinados entonces estamos perdidos y no nos debe de extrañar que detrás de cada gran dictador de la historia sea un Stalin sea un Hitler etcétera siempre ha habido una cohorte de intelectuales aduladores que han tratado de darles base y legitimidad desde el punto de vista ideológico cultural filosófico etcétera pero hay una tercera razón importante que no le duele a Bertrand de Juvenel sacar a relucir y la tercera razón queridos alumnos que explica el porqué los intelectuales estar en contra del capitalismo es muy sencilla tomen nota el resentimiento y la envidia resentimiento y la envidia porque el intelectual generalmente es una persona profundamente resentida fíjense ustedes que bien lo explica Bertrand de Juvenel Bertrand de Juvenel se da cuenta de que el intelectual se encuentra en una situación muy incómoda en el mercado en la mayor parte de las circunstancias observa que el valor de mercado de lo que él aporta al proceso productivo es muy reducido o sea que yo estoy estudiando durante tantos años lo he pasado muy mal he emigrado a París y resulta que hago estos cuadros que son un mamarracho y no los compra nadie soy un resentido algo podrido está en la sociedad capitalista cuando no valora como debe lo que yo hago mis marramachadas en un lienzo mis supuestos poemas mis refinados artículos o mis novelas y en todo caso aunque tenga suerte aunque me ponga de moda aunque me convierta en un charamago nunca lo es lo suficiente nunca se me paga lo suficiente teniendo en cuenta todo lo que yo vago como intelectual sobre todo en comparación con la basura que me rodea y luego lo que no puedo resistir como intelectual es que a lo mejor un super ignorante un burdo un inculto empresario gane diez o cien veces más que yo simplemente porque está vendiendo cualquier cosa absurda como por ejemplo pollos o botas o bañadores en el mercado a las masas y se está forrando esa es una sociedad injusta dice el intelectual a los intelectuales no se nos paga lo que valemos y sin embargo a cualquier chiquilicuatre gana cien o doscientas o mil veces más que yo simplemente porque se dedica a producir algo que las masas incultas demandan resentimiento y envidia y somos humanos queridos alumnos si al resentimiento y la envidia que tenemos que entender en estos términos le añadimos la soberbia y a eso la ignorancia no nos debe de extrañar que la cohorte de hombres y mujeres del cine de la literatura etcétera y siempre dejamos a salvo las excepciones que pueda haber siempre actúen de manera sesgada en contra del proceso empresarial del mercado al que nos vamos a incorporar sean profundamente anticapitalistas siempre se presenten como los adalides del socialismo de la prograsía de la redistribución pues esas son las ideas más importantes de este tema por favor las combinan con las que están en el epígrafe que he mencionado de la acción humana de Mises titulado consideraciones en torno a la más popular interpretación de la revolución industrial que tienen repito de las páginas 721-748 de la acción humana en el tema 37 muy bien pues esto es lo que quería decir sobre la revolución industrial uno de los trabajos bonitos que pueden hacer para subir nota es sobre el libro el capitalismo y los historiadores que tienen tanto en la librería como en la biblioteca y en el que hay otros artículos adicionales sobre este tema y todos los años hay alumnos con mucha sensibilidad desde el punto de vista de la interpretación histórica o ayudar a la gente pobre para salir a su desarrollo etcétera que hacen el trabajo sobre este libro con gran aprovechamiento aprovechamiento les animo a todos ustedes los que se encuentren en esa situación a que hagan el trabajo sobre este tema y creo que suficiente es lo que hemos dicho en estas dos o tres sesiones sobre los factores de producción y en concreto el más importante el factor trabajo porque es al que vamos a dedicar prácticamente una parte importante de nuestra vida aparte como empresarios o como capitalistas que ahorremos hay otros factores de producción también importantes en el proceso productivo y el tema siguiente trata sobre ellos es el tema 40 factores originarios de producción no humanos básicamente están los recursos naturales lo que tradicionalmente los economistas hemos denominado como el factor tierra de nuevo una manera burda y equivocada de hablar de la misma forma que es erróneo y equivocado referirse al factor trabajo lo que hay repito es una constelación casi infinita de diferentes tipos de factor trabajo y también una constelación muy numerosa de diferentes tipos de recursos naturales en general y de factor tierra en particular el factor tierra además durante determinadas épocas de la ciencia económica sobre todo en el principio aparecía como el factor protagonista la muy equivocada escuela clásica anglosajona que surge torpemente dando palos de ciego con el surgimiento de la revolución industrial pues se construye en torno al factor tierra es el factor base el factor más importante incluso hay una escuela francesa que se llaman los fisiócratas que centran en torno a la tierra al factor del recurso natural digamos toda su construcción científica en relación con la economía la ciencia económica en esos años se obsesiona sobre la renta de la tierra cómo se determina la renta de la tierra lo que la tierra percibe se crean incluso sistemas impositivos que sólo graban la renta de la tierra Henry George por ejemplo es uno de los que patrocinan una reforma en este sentido de los más conocidos y sin embargo desde la perspectiva de hoy se ve que el factor tierra igual que los otros bienes de capital no es un factor más que coopera en el proceso de producción y que la renta de la tierra está determinada igual que la renta de cualquier otro factor incluyendo la renta del factor trabajo que llamamos salario por el valor descontado de su productividad marginal y que hay tierras que son muy feraces porque están cerca de un río porque están muy bien abonadas porque son zonas de regadío por tanto producen mucho y tienen un valor de mercado muy alto y hay en cambio otras tierras que no sirven para nada están llenas de zarzas no se puede obtener ninguna rentabilidad de las mismas tienen un valor muy bajo incluso se puede observar como desde el punto de vista histórico se produce un cambio sobre el valor de la tierra yo me acuerdo por ejemplo después hace 30 40 50 años después de la guerra civil española pues nadie valoraba unas peñas aquí en la pedriza a pocos kilómetros de madrid allí no se podía cultivar allí no se podía tener ganado que cosa más absurda no vale nada igual que tampoco se valoraba nada las tierras en la costa en mallorca en mallorca existía y existe igual que en cataluña la institución del ereu todo lo bueno lo heredaba el mayor y a los hijos pequeños no se le daba nada más que lo peor lo que no valía nada y entonces lo que no valía nada en las islas baleares era la tierra de la costa porque en la costa no se podía vivir porque solo había arena porque no se podía cultivar porque no valía nada y a los hijos mayores se les daba pues lo de dentro donde se podía cultivar donde se podía poner una ganadería de cerdos etcétera pero sin embargo los gustos cambian aumenta el nivel de vida en España y resulta que todo el mundo empieza a querer tener una segunda vivienda e irse de la ciudad y a dónde pues de pronto descubrimos las maravillas de la montaña el aire puro el oxígeno las posibilidades de caminar por el monte y lo que no producía ningún valor de mercado y eran unas peñas que nadie quería de pronto tiene un valor muy alto y aquellos que eran los segundones los terceros hijos hijas etcétera a los que se les dio la hez de la herencia es decir las tierras en la costa cambian las circunstancias en los años 60 y 70 con el turismo y se convierten en millonarios porque de pronto que lo valoramos es despelotarnos untarnos de crema y ponernos en la playa a tomar el sol y cuando tenemos mucho calor bañarnos en el agua ¿quién podía haber previsto eso hace 80 años? luego vean ustedes como el mundo empresarial la civilización el proceso de mercado es algo en continuo cambio dinámico que se modifican los gustos y como consecuencia de eso lo que no tenía en un momento determinado ningún valor descontado de productividad marginal luego puede cambiar radicalmente esto no quita para que muchas fincas de hecho no tengan ningún valor de mercado porque se encuentran en el interior no se puede cultivar en ellas nada no se puede hacer nada son cotos que a lo mejor va alguien de vez en cuando a cazar aunque de pronto se pone de moda la caza y vienen los millonarios americanos y de Europa incluso ya es interesante hacer una pista de aterrizaje dentro del coto vienen matan no se cuantos miles de periodistas y se van y pagan una fortuna una tierra que no valía nada empieza a tener valor o el simple valor aunque la tierra no valga nada de que un propietario piense y se llene con un pavo real de que es terrateniente y pasee los fines de semana por su finca bien puede ser lo más variada la razón por la cual sea más o menos rentable cualquier parcela de tierra pero el análisis que hemos hecho es perfectamente aplicable hay una tierra que se llama tierra submarginal ¿cuál es la tierra submarginal? dice Mises pues es aquella cuyo valor descontado de la productividad marginal es cero y por tanto nadie la valora y está abandonada por ejemplo pues yo que sé 100 hectáreas de desierto en mitad del Sahara vayan ustedes allí allí no hay nadie o en Groelandia en mitad de Groelandia ahí entre los hielos por cierto Groelandia significa tierra verde porque en la edad media hubo un proceso de calentamiento mucho más grande supuestamente existente ahora se desheló todo se convirtió en zona verde y estaban las vacas pastando y ahí no había ni revolución industrial ni había problemas de gases efecto invernadero etcétera pero sin embargo hoy en día nadie valora nada pues yo que sé una hectárea en la Antártida en mitad de la Antártida y así sucesivamente o una hectárea de superficie en mitad del Atlántico etcétera todo eso que tiene un valor descontado de la productividad marginal hoy por debajo de cero es tierra submarginal que permanece abandonada y debería permanecer abandonada sería absurdo dedicar recursos a tratar de explotarla bueno muy bien en el capítulo siguiente en el tema siguiente damos entrada a una serie de realidades periféricas se titulan los datos del mercado habla de la teoría de los datos la función del poder la función histórica de la guerra y la conquista el hombre como dato el periodo de ajuste leanse todos sus epígrafes en la acción humana son de lo más interesante quizás hablar un poquito del periodo de ajuste esto es importante también en otras ediciones de la acción humana se ha traducido como el periodo de acomodación porque queridos alumnos lo importante de la teoría económica y esto es una idea que vio muy clara el gran economista francés Bastiat es que no solo muestra lo evidente lo obvio lo que está ahí sino sobre todo nos hace ver las consecuencias no inmediatas o a corto plazo sino las consecuencias a medio a largo plazo e indirectas de todos los fenómenos y que por tanto no son obvias no son evidentes el economista bueno se caracteriza no solo porque se fija en lo aparentemente obvio sino porque es capaz a través de su razonamiento y de su conocimiento sobre los procesos de mercado de adelantarse a aquello que inexorablemente se producirá a medio y a largo plazo no solo se fija en lo que se ve sino en lo que es más importante en lo que no se ve de manera que si hay pobreza y alguien propone vamos a hacer una ley de salario mínimo pues toda la gente ignorante dice fenomenal salario mínimo como no se nos había ocurrido antes duplicamos el salario mínimo todo el mundo que se contrate tiene que tener cobrar el doble y todo como no vamos a ver como una idea tan sencilla no se nos había ocurrido antes para salir de la pobreza del mundo pues claro en la India en China donde la gente se muere de hambre solo hay que hacer una cosa se pone un salario mínimo a todo el mundo tres veces lo que están ganando para que puedan claro hombre buenismo voluntarismo así se soluciona los problemas sin embargo la idea es absolutamente absurda se basa solo en lo que se ve los teóricos de la economía decimos oiga usted en un proceso de mercado a la gente se le tiende a pagar el valor de lo que aporta el proceso productivo el valor descontado de su productividad marginal si se impone por ley un salario superior a eso usted está haciendo el más flaco favor precisamente a aquellos a los que quiere favorecer entonces está condenado al paro y al desempleo a una situación de hambre física esto es un economista y la misión del economista por tanto es abrir los ojos a los demagogos a los políticos a los buenistas a los ingenuos y a los ignorantes por eso los economistas siempre estamos contra el viento y marea por eso los economistas siempre somos como los antipáticos en la sociedad los que siempre estamos llamando la atención sobre fenómenos y efectos a medio y a largo plazo que no se tienen en cuenta cuando se toman las decisiones políticas pero que son generalmente muy perjudiciales los economistas buenos porque hay economistas perversos como Keynes John Maynard Keynes del que ya hablamos cuyo lema era a largo plazo todos muertos ¿qué es eso de preocuparnos por el medio y largo plazo si nos hemos muerto todos? lo único importante es el corto plazo y lo que se ve pero ya saben ustedes que Keynes no sabía economía solo estudió seis meses y malamente sabía mucho menos que ustedes y sin embargo enjaretó un libro perverso la teoría general de la ocupación el interés y el dinero que como justificaba todas las políticas arbitristas y demagógicas que previamente se empeñaban a hacer los políticos se convirtió en el libro de moda los políticos saltaron de alegría por primera vez alguien aparentemente respetable da vestimenta y de legitimidad científica a todo lo que nosotros hemos querido siempre hacer pero sobre Keynes ya hablamos en otra clase y ahí la falta de fundamento científico de sus contribuciones y el grave daño que ha hecho a la civilización moderna del que todavía no nos hemos llegado a reponer del todo Keynes es por tanto de alguna forma la encarnación del demonio en el ámbito de la ciencia económica les he dicho un buen economista lo que tiene que abrir los ojos es a los efectos que permanecen ocultos que surgen después del periodo de acomodación del periodo de ajuste a medio y largo plazo y un pseudo economista que dice no se fijen nunca en los efectos indirectos a medio y largo plazo solo en lo que directamente se ve ese no es un economista ese es el perverso maligno ese es un enemigo de la sociedad y un enemigo de la civilización bien el siguiente epígrafe de este tema sobre circunstancias y realidades periféricas del mercado trata sobre los costes y los beneficios externos miren para que el proceso de mercado funcione es esencial que los agentes económicos que participan en él ajusten su comportamiento al derecho es decir que adopten una serie de comportamientos pautados que han surgido evolutivamente y que hacen posible la vida en sociedad básicamente en relación con la definición y defensa del derecho de propiedad para que funcione el proceso de mercado es preciso que los derechos de propiedad estén bien definidos y sean defendidos de una manera eficaz solo si los derechos de propiedad están bien definidos y son defendidos de una forma eficaz se puede garantizar que cada participante en el proceso productivo asumirá los beneficios de su creatividad empresarial pero también los costes de sus acciones si los derechos de propiedad no están bien definidos porque el estado que supuestamente tiene que dedicarse a esto no lo hace bien y de hecho no lo hace bien o los derechos de propiedad no están bien defendidos porque aunque sobre el papel de la ley se definan bien en la práctica muy fácilmente te pueden robar te pueden estafar te pueden expoliar sin que el estado te defienda o ambas cosas a la vez los derechos de propiedad ni están bien definidos ni están bien defendidos si se produce este efecto entonces inexorablemente surgen acciones sistemáticamente irresponsables porque muchos agentes económicos se podrán permitir emprender acciones que tienen costes que no soportan ellos sino que son costes que ponen en los hombros de los demás de terceras personas que no están implicadas en esas acciones cuando no se definen bien por negligencia o de forma deliberada porque muchas ocasiones el estado dice la propiedad privada lo peor vamos a declarar propiedad pública las playas plataformas continentales los ríos el aire aquí es que deliberadamente se niega la definición de derechos de propiedad y no se definen y no solo no se definen bien de forma deliberada o no sino que no se defienden adecuadamente cuando se producen estos fenómenos surgen lo que vamos a denominar las externalidades las externalidades pueden ser de dos tipos tomen nota en primer lugar las llamadas externalidades negativas también se les llaman costes externos externalidades negativas o costes externos surgen cuando determinadas personas no asumen el coste íntegro de sus decisiones y acciones en el mercado sino que una parte importante de esos costes los hacen recaer sobre el resto de los agentes económicos cuando se dan estas externalidades negativas como no se tiene en cuenta el coste porque no están bien definidos los derechos de propiedad se dice que se produce en exceso es decir que el proceso de producción al no tener en cuenta todos los costes en lo que incurre está produciendo un volumen superior al que se debería producir ejemplos de externalidades negativas por ejemplo la polución del aire yo tengo una fábrica de automóviles y entonces como consecuencia del proceso sale humo polucionado y el humo se lo lleva al aire y perjudica a múltiples terceros pero yo no pago nada por ese coste que estoy creando en otras personas entonces estoy produciendo coches de más si tuviera que pagar si tuviera que tener en cuenta ese coste el volumen de producción sería más reducido por eso se dice que en el caso de externalidades negativas se produce en exceso o un río se declara el río público el río se declara público y entonces todo el mundo como el río lo ensucia lo poluciona una fábrica una papelera pues todos los detritus de celulosa los tira al río y el río que pasa que está sucio los peces muertos llenos de basura etcétera si yo tuviera que pagar por limpiar el río por poner una depuradora etcétera produciría de menos es culpa de mercados es una culpa del mercado que se produzcan externalidades negativas queridos alumnos es justo lo contrario las externalidades negativas surgen cuando no se permite que el mercado y su lógica se extienda a todos los recursos naturales no es culpa del mercado sino que es culpa de la intervención del estado que impide la definición adecuada de derechos de propiedad la defensa o ambas cosas bien de manera por negligencia o bien de forma deliberada queridos alumnos cuando surge el desarrollo el inicio de la revolución industrial se aplican los principios generales del derecho en Inglaterra del common law y en muchas ocasiones cuando hay una fábrica que poluciona el aire o que ensucia un río o que o pasa el ferrocarril echa una chispa e incendia el campo colindante del agricultor las personas que se sienten dañadas interponen los correspondientes demandas a los correspondientes jueces para pedir una indemnización por daños y perjuicios ¿saben ustedes que es como resultado de una acción deliberada del gobierno sobre texto en muchas ocasiones de favorecer e impulsar el desarrollo que se impide y se bloquea por ley que prosperen esas demandas? Es decir ¿se impide la correcta definición de los derechos de propiedad y su defensa? Y esto que así surge en un primer momento de manera implícita luego se convierte en moneda común hoy en día en el que se considera con rimbombantes declaraciones de la ONU que de ninguna manera se va a privatizar el mar donde se ha visto o las playas o los ríos y sin embargo ¿dónde están los problemas de polución? ¿están los problemas de polución en la casa de uno? Es que alguien concibe que din-dang llaman a la puerta y uno abre la puerta y entonces está el vecino con un cubo de basura y ya nos tira todo su cubo de basura con toda la mierda y todo a nuestra casa ¿no? Las casas salvo que seamos unos guarros que tampoco hay que descartarlo están limpias las particulares de puertas adentro pero pero ¿qué pasa con las zonas comunes? Hay un viejo dicho adagio refrán castellano ¿saben ustedes lo que dicen? tomen nota lo que es del común es del ningún lo que es del común es del ningún lo que es de todos no es de nadie y efectivamente la parte común del edificio suele estar estropeada y la parte común de un parque o un río común sucio porque se produce el problema que se llama de tragedia de los bienes comunales si yo estoy bebiendo una Coca-Cola y tiro la lata internalizo todo el beneficio de no tener que tener la basura en mi bosillo jorobándome toda la tarde la tiro al suelo y eso sí la suciedad de la lata como yo me voy ya no la veo la dejo el coste de la basura distribuida entre decenas o centenares de otros visitantes que puedan pasar por el parque después consecuencia cuando se declara un bien público se destruye se corrompe se postituye y se ensucia y por eso están las playas sucias y por eso se poluciona el aire y saben ustedes cómo reacciona el Estado ante la polución criticando la economía de mercado a los perversos empresarios y diciendo todo menos lo que tienen que hacer en vez de privatizar el recurso en vez de privatizar el aire en vez de privatizar el mar en vez de privatizar los ríos en vez de privatizar los montes en vez de privatizar las playas un reglamento con miles y miles de páginas sobre lo que hay que hacer y vayan ustedes y pidan en la librería el código medioambiental es de locos socialismo puro y duro si usted quiere que un río esté limpio lleno de peces privatícelo así son los ríos en Inglaterra y están todos limpios son todos ríos privados tienen propietarios privados o comunidad de propietarios hay nadie ensucia el río inmediatamente les pone una demanda y tienen que pagar y tienen ustedes club de pesca de gran lujo medianos y baratos pero todos limpios igual que hay restaurantes tipo Zalacain o McDonald's de comida rápida no piensen ustedes que si las playas son privadas no voy a poder ir a ellas habrá playas para todos habrá una oferta muy grande muy rica de todo tipo de playas y de parques naturales etcétera luego la solución a las externalidades negativas es la privatización de los recursos el capitalismo la economía de mercado extender la lógica de la empresarialidad y del derecho de propiedad a todos los recursos que hoy en día están declarados que son de titularidad pública y termino la clase con las otras externalidades miren la crítica al mercado es una crítica la verdad curiosa no solo se le critica porque se producen costes externos porque se produce demasiado cuando se poluciona etcétera sino que también se critica al mercado porque tiene demasiado éxito se critica al mercado cuando produce beneficios externos o externalidades positivas ¿qué son las externalidades positivas? las externalidades positivas surgen cuando una acción empresarial beneficia no solo a los directamente implicados en la misma sino a muchas otras personas que se dice se benefician de esa acción sin pagar por ella son los que se llaman los free riders en inglés free riders r-i-d-e-r en español se le ha traducido de una manera muy cursi como los usuarios gratuitos o los gorrones todos sabemos lo que es un gorrón ¿no? yo estoy de gorrón aquí de gorrón pues también se critica al mercado oiga usted el capitalismo no funciona porque muchas acciones no solo favorecen a los que están implicados sino a otras muchas personas respuesta ¿y qué? ¿y qué tiene eso de malo? si es que toda acción empresarial favorece no solo a los directamente implicados y a otras muchas personas ¡no! es injusto y además ineficiente porque como esas personas no pagan usted no tiene en cuenta el beneficio que está haciendo y está produciendo de menos igual que con los costes externos negativos se decía que se producía de max aquí con los beneficios externos se dice que se produce de menos usted no está produciendo lo suficiente una chica guapa atractiva con buenas curvas estupenda vamos que pasa por la calle no solo pone alegre y contento a su marido o al novio sino a todos los que pasamos al lado y la vemos pues bien los enemigos del capitalismo dicen injusto inmoral usted no está produciendo suficiente chica guapa para todos solo para el novio tiene que producir más a los demás hay una cantidad de gorrones que no pagan por aprovecharse de ella menuda injusticia que solo el marido se la puede cepillar todos los perdón perdón no hagan caso no serían ustedes borren eso borren eso es que no aparezca esto por favor que luego ya venuda injusticia pero vamos a ver el argumento de las externalidades positivas queridos alumnos prueba demasiado ellos dicen para que ustedes lo entiendan la educación es un caso claro si yo me educo y pago por educarme yo me favorezco porque soy una persona más culta voy a contratarme voy a tener un salario más alto etcétera pero ellos dicen es que el hecho de que usted se eduque no solo le favorece a usted va a favorecer a otras muchas personas con las que usted entra en contacto y entonces ¿qué pasa? que no se gasta lo suficiente en educación y por tanto tiene que venir papá Estado para invertir más en educación desarrollan toda la teoría de los bienes públicos dicen siempre que se produzca el fenómeno gorrón el fenómeno freerider y lo teorizan dicen que es cuando cuando no es posible excluir a personas que se benefician la no exclusión o la no rivalidad en el consumo dicen que hay un bien público y ponen como el ejemplo paradigmático de bien público el faro un faro el faro da la luz está todo este fin de semana viendo un faro que me entraba la luz toda la noche y da la luz y señala la posición a todos los barcos a todo el que pase haya pagado o no dicen el faro es el caso de bien público como múltiples personas se aprovechan de él sin pagar es obvio que nadie va a querer hacer el desembolso de construir un sistema de faros porque no va a poder excluir a los gorrones y cobrarles luego consecuencia la educación es un bien público la tiene que proporcionar el Estado el faro es un bien público lo tiene que proporcionar el Estado y la defensa que también es un bien público la tiene que proporcionar el Estado yo hago un paraguas atómico como el que inventó Reagan y todos nos favorecemos del paraguas los que hayamos pagado y los que no hayamos pagado y entonces se argumenta no querrán los gorrones pagar y no se hará la defensa con el paraguas atómico y por tanto tiene que llegar el Estado ¿es este argumento cierto o correcto? pues no queridos alumnos porque en términos dinámicos tomen por nota todos en términos dinámicos toda aparente situación de bien público en la que no sea posible la exclusión o en la que no se vea la rivalidad en el consumo genera unos incentivos para ser solucionados empresarialmente por vía de la creatividad empresarial de las innovaciones jurídicas tecnológicas etcétera para hacer posible la exclusión y entonces tenemos un artículo clásico que se titula tomen nota Lighthouse in Economics el faro en la ciencia económica del que es autor un premio Nobel de Economía Ronald Coase que aunque no es santo de mi devoción en este artículo concreto sí porque demuestra él que todo el sistema de faros en el Reino Unido se financió privadamente porque encontraron en un entorno de libertad forma de excluir a los gorrones a través de asociaciones de armadores agrupaciones de pescadores incluso los sistemas más obvios miren Inglaterra es un país muy aburrido está todo el día lloviendo y además la única diversión es ir a un pub y tomar cerveza caliente sí en unas pintas cerveza caliente para echarse pues miren la mera amenaza de que todos los compañeros te dieran la espalda en el pub ya era motivo para pagar tu cuota para financiar el sistema de faros y todo el sistema de faros en el Reino Unido privado y si resulta además que se deja un entorno de libertad hay innovaciones tecnológicas como todo el sistema de posicionamiento por GPS o los de Scramble les decía la televisión un bien público pero que mentira les ha visto eso miren ustedes Canal Plus vía digital te ponen un aparatito pagas y ya excluyen a los demás si es que hay interés político por hacerlo y la educación oiga es que hay un chiste tremendo en todo esto dicen teóricamente en términos estáticos hay un bien público porque no puede excluir ahí gorrones luego tiene el estado que intervenir ¿cuánto? ¿cómo? ¿cómo no sabemos que está interviniendo de más? gastando de manera ineficiente y si no vienen ustedes alrededor de estas aulas y que no salga aquí en qué universidad estamos el 30% de los alumnos no vienen nunca ¿y por qué? no les importa costo de oportunidad cero la matrícula vale cuatro perras hay una mala utilización de los recursos generalizada ¿por qué necesitamos nosotros un edificio de profesores de mármol travertino el suelo y las paredes ¿saben ustedes a cuánto va el metro cuadrado de mármol travertino? esa es una buena inversión en la educación toda la educación tenía que ser privada desde los niños pequeños en cuanto empiezan a tener uso de razón hasta los mayores no hay ninguna justificación para la educación pública en base al argumento de los bienes públicos ¿y qué pasa con el argumento definitivo? ¿y la defensa? está claro que la defensa sí, tiene que ser pública pues caballero la defensa tiene que ser pública porque si no si metamos un sistema antimisiles que se diga esto en España que tuvimos en jaque durante casi 100 años a las legiones romanas mediante la guerra de guerrillas porque la guerra de guerrillas que es la guerra privada la descubrimos los españoles y no hay ningún problema en la defensa tienen ustedes países como Suiza que está prácticamente en ese sentido todos los suizos tienen su fusil en su casa inmediatamente a la primera está todo el mundo movilizado y ahí no entra nadie Hitler no se atrevió a poner una bota en Suiza luego los fenómenos estáticos de no rivalidad en el consumo no posibilidad de la exclusión de los freeriders etcétera en una perspectiva dinámica generan incentivos para descubrir las innovaciones necesarias para poder hacer la exclusión lo que hace que en términos dinámicos el conjunto de bienes públicos tienda a ser cero y no haya por tanto ninguna justificación científica para la existencia del Estado con esto queridos alumnos termino no nos da tiempo les deseo a todos muy buenas vacaciones de Semana Santa póngase al día en las lecturas y la primera clase que veremos será la de los temas 43-44 ahora por favor denme la lista asistente muchas gracias gracias